Existen diversos factores que pueden atrofiar la vista al originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. La discapacidad visual se ha convertido en un reto a superar por miles de niños y hoy en día existe un claro ejemplo de que con esfuerzo y decisión se logran objetivos y se superan obstáculos. En Hidalgo hay 48 niñas y niños que son parte de Ciegos Fundación Hidalguense AC, proyecto que es apoyado por el Programa de Conversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo, presidido por Patricia Marcela González Valencia, delegada de este organismo, como parte de las actividades de la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre. Ciegos Fundación Hidalguense AC atiende el rezago educativo de niños con algún tipo de debilidad visual de 17 municipios hidalguenses y de estados como Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México.